Recuerdo el día E, en el que perdí a mi esposa y a mi hijo a la vez Ahora conozco ese dolor muy bien, y me carcome de forma agresiva en todo mi ser Ahora voy en soledad, me muevo en la ciudad, escuchando las leyendas de los que suelen hablar Hombres con armadura de metal, luchando por lo que queda de la humanidad Los Jeers, los Jeers luchando están Los Jeers, los Jeers luchando están Balas vienen, balas van, los locust, misericordia no tendrán Hay noches en las que me ha tocado escapar, huir de esos demonios que carecen de rival Quisiera creer en las leyendas urbanas, de hombres que usan sierras, balas Y flamas, pero solo veo monstruos devorando vidas humanas, gente muriendo entre escombros y llamas Los Jeers, los Jeers luchando están Los Jeers, los Jeers luchando están Solo creí, hasta que lo vi, uno de ellos pasó por encima de mí Estaba encarnizado como fuera de sí, desgarraba a los locos sin piedad y sin fin Había ira, había furia en su mirada, en medio de un trance ansesino se encontraba Tal poderío casi que te asustaba al ver su armadura de negro, de sangre manchada No perdonó, no escatimó, solo cortó y cortó, disparó y disparó Los hombres más preparados no eran una leyenda, porque este hombre los vio y sobrevivió Dicen que todavía va a ganar la vanguardia, con mucha sed de sangre y sin miedo a nada Si los locos eran nuestro castigo, entonces los Jeers son nuestra venganza Los Jeers, los Jeers luchando están Los Jeers, los Jeers luchando están